Como jugador, Graci, ¿todo esto te renovó un poquito la mentalidad? Sí, sí, porque el año pasado estábamos jugando torneo de desarrollo, que eran partidos amistosos prácticamente, y ahora más que nada este año pudimos entrar en campeonato y contra equipos que están en forma. Desde tu experiencia, por todo lo que viviste en Buenos Aires, ¿con qué te encontraste acá en Salto? Y me encontré con un poco, a ver cómo te puedo decir, un lindo grupo, es un lindo grupo, pero me parece como que le falta un poquito más de empuje, un poquito más de experiencia más técnica, pero es un hermoso grupo, me gusta porque le dan para adelante todo el ejercicio que le hago, lo dan, y piden más, y es bueno, eso es bueno, y me gusta, me gusta porque los muchachos están con ganas y están esperando el campeonato para dar con todo. Amigos, amantes del rugby, gente que les gusta la disciplina, que se acerquen, que acá los van a recibir de la mejor manera. Así es, acá estamos esperando a quien quiera participar de esta gran familia, que es el rugby. El club tiene hoy unas lindas instalaciones como para aprovecharlas, ¿no? Por supuesto, y cada vez estamos implementando más cosas, y es venir a disfrutar en familia, venir a disfrutar es un juego que por más que parezca agresivo o no lo es, acá se enseña a ver al compañero del otro grupo o de otro club, que es un hermano, es un hermano con otra camiseta. Acá se lo trata de cuidar y disfrutar, es el disfrutar el día, nada más, venir temprano, disfrutar el día, comer algo y pasarlo bien. Hoy no podemos dejar de mencionar un flagelo que afecta a no solo ustedes, sino a todo el mundo, que es el coronavirus. ¿Se están tomando medidas? ¿Cómo se habla de este tema? Las medidas que hemos tomado, el agua ya no se comparte, cada uno se trae a su casa, tratamos de no tener tanto contacto físico, por más que sea un juego de contacto físico, lavar no bien las manos, alcohol en gel tenemos, o sea, intentamos cuidarnos de esa forma. Muchísimas gracias a los dos, y muy buenas expectativas para lo que viene. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, y bueno, otra vez de vuelta, disculpen que sea repetitivo, están todo el mundo invitados, sea chicas, chicos, de cualquier edad, a venir a disfrutar, a disfrutar este juego, que es lo mejor que puede tener este club, y todo, todo el mundo, todo el mundo, es un hermoso juego, y es venir a disfrutar, nada más.